La Huasteca Está de luto, se murió su guapanguero Ya no se oye aquel falsete que es el alma del trobero Rogaciano se llamaba Rogaciano el guapanguero Eran sones de la sierra las canciones del trobero La Azucena y la Cecilia lloran, lloran sin consuelo Ma la caemia salerosa ya se fue Superagonero Por los verdes cafetales Más allá de aquel potrero Alguien dice que de noche se aparece el guapanguero Rogaciano se llamaba Rogaciano el guapanguero Eran sones de la sierra las canciones del trobero La Azucena y la Cecilia lloran, lloran sin consuelo Malagueña salerosa ya se fue Superagonero Pacero Joran awareness Superagonero Joran